Para que ataque Nacional, disparo, está a gol, 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 de Nacional Montiel, de Nacional Montiel, fue por derecha, vino el centro contra el área, la cortó de volea abajo contra el vertical derecho, la pelota se metió en el arco de las carones, a los 38 con 40, se fue Poblatino y García, vino el centro atrás, la bajaron Peregros, rebotó, recepcionó Montiel, que sacudió el rebenque derecho, que la cortó, atravesó la tarde del parque, y las gargantas se rompen, y las almas se desatan en la blanqueada Montiel, que la cortó abajo contra el cambio derecho, abre la cuenta Nacional, Nacional 1, River 0, Montiel, 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 para el tricolor. Fútbol, acero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La tocaron cuatro jugadores, Zavala primero, después creo que fue Pereiro, también Martínez, y el golazo, ¿cómo le pegó Montiel? Le pegó, como los que saben, le pegó de arriba hacia abajo, tremenda la jugada de Nacional, excelente el pase también de Pereiro, y un golazo de Montiel, para ponerle 1 a 0, no sé qué es lo que están revisando, algo protestó el equipo de River, veremos si es la mano de Martínez, yo esa parte no la vi, veremos qué es lo que dice el VAR, el gol fue un golazo, River protesta la jugada. Sí, para mí hay una mano de Martínez, bueno, no lo cobró, no lo cobró, y es gol del equipo tricolor, en una jugada colectiva interesante, para mí había mano de Martínez, reitero, en la jugada justamente dentro del área, lo cierto es que Montiel, que venía haciendo un buen partido en cuanto a lo físico, no entregando el balón en estos momentos, hizo aparecer nuevamente la famosa ley del ex, apareció Montiel, cercano a la medialuna, para poner la diferencia en el partido. Está buscando Fagunde, toco para Martínez, arranca, se va Martínez, mire qué peligro, ataca Nacional, la cambió a la derecha, va para Zavala, le pega, va a Zavala, le pega, le pega, le pega a la arco, ¡Gol! De Nacional Zavala, de Nacional Zavala, en el arco de la banda del parque, le arrancó Martínez de Monedor, dejó el tender, limpio a uno, limpio a otro, la cambió a la derecha, Zavala enganchó, y le pegó abajo, cruzado contra el vertical derecho, para poner la pelota al fondo del arco, para que no griten los bolsos, que se ponen a tiro en el campeonato, en la llegada de Álvaro Gutiérrez, los corazones tricolores estallan en el parque, le pegó Zavala, se llenó el empeño abajo, rasante, apretada contra el vertical derecho, y a los 7.50, se rompe, estalla el parque, Zavala, Zavala para Nacional, que le gana 2 a 0 a River, y que se quiere poner a tiro, que se quiere poner en la mesa de juego del campeonato, Zavala, Nacional 2, River 0. ¡Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Otro buen gol de Nacional, por la concepción del juego de Martínez, que lo dejó parado al Mono Pereira, y a otros jugadores de River, después de una correcta definición de Zavala, un golpe seco abajo contra el palo, no pudo hacer nada el arquero Nacional, ahora sí va a tener más tranquilidad, porque el 1 a 0, y como se estaba jugando el partido, no era bueno para el tricolor. Y apareció el gol, que para mí de a poco le empieza a cerrar la persiana al partido, no ha encontrado respuestas el equipo de River Plate, no ha pateado al arco, en 50 y pico de minutos corridos de fútbol aquí en el Gran Parque Central. Por eso es que pienso cómo puede llegar a revertir todo esto. Nacional tenía que buscar la posibilidad del segundo, de seguir llevando el nerviosismo, y apareció otra vez Martínez. En esa jugada personal que se llevó a todos por delante, la dejó pasar Pereiro y apareció solo Zavala. Por atrás para una definición precisa, cruzada contra el palo, lo más lejos posible de Correa, para poner el 2 a 0. Y está atacando otra vez Nacional, iba Cándido contra el aire, le pegó al arco, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional, cambio! ¡Golazo de Nacional, cambio! La pudrió en el tornillo, enganchó, le pegó Zavala, recorrió metros con la pelota, fue a la puerta del área, y le pegó de zurda, arriba la pelota entró en el tornillo, pegó en el ángulo, y se metió al fondo del arco, la banda del parque, para que se desaten las almas tricolores, que se cuelgan a la locura, del tercer gol de Nacional, en el retorno de Gutiérrez, para empezar a dar pelea por el campeonato de apertura, para que se tiñen tres colores, para que salten de lira, encanten, el parque ruge, el parque grita de lira, apareció Cándido, la metió en el tornillo, Nacional 3, River 0, Nacional quiere entreverar el campeonato. ¡Fútbol a son y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Un pase notable de Zavala, y después ante la paupérrima defensa de River Play, la peor defensa del campeonato uruguayo, fueron reculando, reculando, y Cándido aprovechó la oportunidad, se la metió en el ángulo. Un huascazo tremendo, un gran gol de Cándido, ante una defensa lamentable. El delivery fue sumamente importante, la pelota cruzada de Zavala, realmente fue impresionante, para un muy buen control, por parte de Cándido, justamente por el sector izquierdo, y la verdad, lo miraron, como en la ópera, compraron entrada para ir a ver al actor principal, y es ahí donde justamente apareció Cándido, que si le dieron tiempo, le dieron espacio, lo dejaron pensar y calibrar, metió un bombazo bárbaro, inatajable, para poner el 3 a 0. Gracias por ver el video. Gracias.